la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio diez del director de la academia parlamentaria, mediante el cual informa que la Cámara de Diputados firmó un memorando de entendimiento con el sistema de Naciones Unidas en Chile, cuyo objeto principal es establecer un marco de cooperación, facilitar y fortalecer la colaboración entre la Cámara y las distintas agencias de la ONU, tanto en Chile como en el extranjero. El objetivo principal del memorando es el apoyo y asesoría a las distintas comisiones legislativas de la Cámara. Para ello, se ha puesto a disposición de las comisiones una plataforma web con una compilación de materiales a nivel local e internacional de documentos normativos, políticos y técnicos de la ONU. El memorando incluye la posibilidad de contar con la participación de especialistas de la ONU en las distintas materias en donde puedan dar su opinión si así lo requiere la comisión. Correo electrónico del fundador de la Fundación Rugby para Todos Chile, señor Pedro Hernández, quien requiere información respecto a su solicitud de audiencia con la comisión para presentar la fundación y sus trabajos en políticas públicas desde dos mil quince. Primero con el Ministerio de Deportes. Esto es la cuenta sorpresenta. Estimados colegas, se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Estimados colegas, se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en puntos parios. Se ofrece la palabra en puntos parios. Entramos en el orden del día. Esta sesión especial que está haciendo en paralelo a la sala ha sido citada con el objeto de ocuparse de los siguientes asuntos. En la primera hora, votar las observaciones formuladas por su excelencia, el presidente de la república, al proyecto de ley que modifica la ley general de educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, con urgencia calificada de discusión inmediata. Para este punto, hemos invitado a la subsecretaria de educación parvularia, la señora María Jesús Honorato Errazures. Recordemos que en la sesión del día de ayer, el señor ministro se excusó por tener otras obligaciones agendadas con antelación, pero ayer estuvo presentando el alcance y el fundamento de este veto presidencial. En el próximo punto de la orden del día es iniciar la tramitación del proyecto de ley que establece reajuste de remuneraciones y otros beneficios legales para el personal que indica que se desempeña en establecimiento de educación parvularia fundado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos transportados a los servicios locales de educación pública, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En representación del ministro de Hacienda se encuentra presente el subdirector de racionalización y función pública, el señor Germán von Herndorf Trommel. Germán von Herndorf Trommel. Excúseme, señor Germán. Así mismo está presente la directora de presupuesto, señora Cristina Torres Delgado, quien ha solicitado la palabra por unos cinco minutos antes que comience la presencia. Bueno, ya se la daremos. También contamos con la presencia de la subsecretaria de Educación Parvularia, señora María Jesús Honorato, y el jefe de la división de administración y finanzas, la señora Magdalena Kuzmanich. O sea, todo me salió difícil hoy bien. Bien. Yo le voy a ofrecer la palabra a nuestra distinguida secretaria, abogada secretaria, para los efectos que le explique, conforme al reglamento, lo que corresponde hacer en esta circunstancia en que estamos en presencia de un veto que es aditivo y sustitutivo. Sí, presidente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 168 siguientes del reglamento, estas observaciones deben ser informadas por la comisión competente, la que debe indicar a la sala el alcance de cada una de ellas y proponer su aceptación o rechazo. En este caso también deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda. Como decía el presidente, las observaciones se pueden calificar de sustitutivas, supresivas o aditivas. En este caso hay observaciones sustitutivas y aditivas, que lo más conveniente es irlo diciendo en el momento, por eso hay que votarlas una por una. Cada una de las observaciones se vota separadamente para determinar si se acepta o se desecha y no procede dividir la votación para aprobar o rechazar solo una parte de la observación. En cada uno voy a ir diciendo si es aditiva o sustitutiva. Está claro, estimados colegas, y por las circunstancias que se trata de un veto, agregaría yo, solo para para tener claro el marco en el que nos movemos, que lo que procede es aprobar o rechazar. Y y por por esa misma razón, pues no es un proyecto de ley, no teníamos el espacio para poder haber invitado a otras personas a opinar sobre. y del mismo modo se irá con informe, no es cierto, a la sala para que el la sala apruebe o rechace. Muy bien, iniciamos el proceso porque estamos convocados para eso, votar, y le voy a rogar a nuestra distinguida secretaria que lea, no es cierto, cada una de ellas y se vota de inmediato. A propósito, ¿eh? Hasta el ministro presente. Saludamos al señor ministro que parece que resolvió y puede estar hoy día presente. Gracias, presidente. Voy a poder estar unos minutos, pero me interesa estar en lo más que se puede dar, porque se movió un poquito la agenda, así que aproveché de conectarme. Muchas gracias. Me parece muy bien. Vamos. Presidente, en primer lugar, al artículo único, se sustituye el artículo único por el siguiente, artículo único. Introducense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005. Número 1. Modificas el artículo cuarto de la siguiente forma. A. Reemplázase en el inciso tercero la frase, sin que estos constituyan requisitos para el ingreso a la educación básica, por la siguiente oración, siendo sólo este último obligatorio para el ingreso a la educación básica. B. Sustituyes en el inciso cuarto la expresión inicial, la educación básica, por la siguiente. El segundo nivel de transición de educación parvularia, la educación básica. Este es el número, y la letra C, se agrega el siguiente inciso final nuevo. En el caso del segundo nivel de transición, se promoverá la diversidad, la inclusión y el aprendizaje mediante experiencias significativas a través del juego, descubrimiento, resolución de problemas, educación de las emociones y creatividad, respetando su proceso de construcción mental y su formación de estructuras. Este, este, esta observación es Adil. Le agradeceré tomar la votación. Señor Bogodillo. A favor. Señor Fuenzalida. A favor. Marisol. Señor Fuenzalida. Señor Fuenzalida. Marisol. Sí. Yo quiero separar el B del C. No se puede. Lo explicó, lo explicó la secretaria al comienzo, Cristina. No, pero sí, se puede, se puede separar, si estamos separando. Dijo que había que votar por separado. Yo quiero separar el B del C. Le dejo a, le dejo la palabra a este respecto a nuestra secretaria abogada. No, presidente, sí, a pesar de que todo el número uno es, todo el número uno es aditivo, pero sí está, está separado por el propio presidente en letras, es posible separarlo, lo que no podría separarse la mitad de una letra, digamos. Ah, perfecto, un inciso, ya. Pero sí. Ok, perfecto. ¿Quiere votar la letra A y la C? Quiero votar a favor del C y en contra del R. Entonces vamos a votar las letras A y B y luego la C. Bien. Entonces su voto por las letras A y B. A y B en contra y C a favor. Después voy a tomar la votación de la letra C. Señor Rey. Perdón, señor Pardo. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Señor Romero. A favor. A y B. Señor Santana. En contra. Señora Vallejo. En contra. Señor Vinter. En contra. ¿Algún diputado no ha emitido su voto? Presidente. 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 Ayer que no hay subvención de por medio, no hay obligatoriedad y hay un mecanismo claro para ingresar. Yo lo voy a votar, por favor. Vamos a cerrar los ojos y así que lo resolvemos. Tenemos que trabajar para que. Sí, gente. Ahorita. Agradeceré a la persona que tiene su micrófono abierto que por favor lo apague porque está interviniendo y además estamos escuchando una conversación que no corresponde. Presidente. Por la afirmativa seis votos, seis votos a favor, cinco en contra. Aprobado entonces. La letra C del numeral uno. Señor Bobadilla. A favor. Señor Ponsalida. A favor. En la C. En la letra C. Sí. Entiendo que habría unanimidad para aprobarlo. ¿Hay unanimidad para aprobar la letra C? Respecto. Sí, presidente. Sí. Ok. No, no, no. Lo podemos hacer así. Número dos. Reemplazase. Página tres del comparado. Reemplazase en el artículo dieciocho la frase sin constituir antecedente obligatorio para esta por constituyendo solo el segundo nivel de transición antecedente obligatorio para esta. En votación. Señor Bobadilla. A favor. Señor Fonsalida. A favor. Señora Girardi. Contra. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Contra. Señor Romero. A favor. Señor Santana. Contra. Señora Vallejo. En contra. Señor Vinter. En contra. Presidente. A favor. Por la afirmativa seis votos, cinco en contra. Aprobado. Este también era aditivo. Mejor les voy a decir cuáles son sustitutivos porque son menos. Tres. Sustituyese en el inciso primero del artículo veinticinco su oración final. La educación parvularia no tendrá una duración obligatoria. Por la siguiente. En la educación parvularia solo el segundo nivel de transición tendrá una duración obligatoria de un año. ¿En votación? En votación. Señor Bogadilla. A favor. Señor Fuenzalía. A favor. Señora Girardi. Contra. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Contra. Señor Romero. A favor. Señor Santana. Contra. Señora Vallejo. Contra. Señor Vinter. Contra. Presidente. A favor. Por la afirmativa seis votos, cinco en contra. Aprobado. El número cuatro. Reemplázase el inciso primero del artículo veintiséis por el siguiente. Artículo veintiséis. La educación parvularia no exige requisitos mínimos para acceder a ella y solo el segundo nivel de transición constituirá antecedente obligatorio para ingresar a la educación básica. Por otro lado, según la propia votación, casi el noventa y tres por ciento de los trabajadores y trabajadoras. Desactivar el audio a todos los diputados. ¿Está interesado? Ya. Sí, pero distrae un poco. En votación, entonces, el numeral cuatro. Señor Rubadilla. Por favor. Señor Pansalía. Por favor. ¿Será, Gerardo? Mire, no hay nada más contradictorio que este artículo, ya que dice que la educación parvularia no es requisito para acceder al primero básico, pero solo el segundo nivel de transición, que sigue siendo educación parvularia. Por lo tanto, a mí me parece que es el colmo en la forma en que, además, está redactado, pero además me parece contradictorio y además el Estado no se obliga a nada en este proyecto de ley. Y me parece sumamente peligroso aprobar lo que se está aprobando. En contra. Señor Pardo. A favor, secretaria. Con mucha convocción. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. En contra. Señor Romero. A favor. Señor Santana. En contra. Señora Vallejo. En contra. Señor Vinter. En contra. Presidente. A favor. Por la afirmativa, seis votos, cinco en contra. Aprobado. Numeral cinco. Intercálase en el artículo veintisiete, entre la expresión para el ingreso, la primera vez que figura, y la frase a la educación básica, la siguiente frase. Al segundo nivel de transición de educación parvularia será de cinco años. Señor Bobadilla. A favor. Señor Juan Salida. A favor. Señora Girardi. En contra. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Señor Romero. A favor. Señor Santana. En contra. Señora Vallejo. En contra. Señor Vinter. En contra. Presidente. A favor. Por la afirmativa, seis votos, cinco en contra. Aprobado. Numeral seis. Reemplázase en el artículo veintiocho la frase, sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica, la educación, por la expresión la educación. En votación. ¿Qué fue? ¿Qué no había dicho? No está leyendo yo. Señor Bobadilla. A favor. Señor Fonsalida. A favor. Señora Girardi. A favor. El seis, ¿no? El numeral seis. El numeral seis. En contra. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. En contra. Señor Romero. A favor. Señor Santana. En contra. Señora Vallejo. En contra. Señor Vinter. En contra. Presidente. A favor. Por la mía. Afirmativa seis votos. Cinco. En contra. Numeral siete. Numeral siete es sustitutivo. Numeral siete agrega un artículo veintiocho bis. Aquellos establecimientos educacionales que impartan tanto los niveles de educación parvularia como educación básica deberán cautelar que los objetivos generales que esta ley establece para cada uno de ellos sean fomentados específicamente en el nivel correspondiente. En relación a la educación parvularia los sostenedores deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto previamente implementando las bases curriculares y programas las prácticas pedagógicas y las innovaciones educativas que permitan el desarrollo y promoción de la educación parvularia y sus particularidades. Para ello deberán enfocarse en la capacitación y acompañamiento de los equipos educativos y directivos en competencias socioemocionales de niños y niñas, bienestar integral, relevar el rol del juego libre y espontáneo junto con los ambientes de aprendizaje que lo propicien y continuidad a la formación de metodologías propias del juego en educación parvularia. Interacciones de calidad y mediación, retroalimentación para niños y niñas en tratas temáticas. Igualmente los establecimientos educacionales deberán seguir los principios y definiciones para la elaboración de una estrategia de transición educativa establecido en el decreto exento 373 del 2017 del Ministerio de Educación o el que lo reemplace para promover y resguardar un proceso educativo coherente y consistente para los niños y niñas de primer y segundo nivel de educación parvularia y primer año de educación básica. Los cuales deberán incorporarse en las herramientas de gestión propias de los establecimientos. En votación, perdón. En votación. Espera la orden mía. Señor Bogodillo. A favor. Señor Fuenzalía. A favor. ¿Será Girardi? A favor. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señor Rojas. Señor Romero. A favor. Señor Santana. A favor. Señora Vallejo. En contra. En contra. Señor Vinter. En contra. Señor González. En contra. Presidente. A favor. Por la afirmativa seis votos, por la negativa seis. Rechazado. En contra. A favor. Numeral. Intercalase en el inciso quinto del artículo treinta y uno. Entre las palabras, elaborar y planes, la frase programas de estudio de educación parvularia. en votación sí, claro, en votación señor Bobadilla a favor señor Fuenzalida a favor señora Girardi contra señor González en contra señor Pardo señor Pardo a favor señor Rey a favor señora Rojas contra señor Romero a favor señor Santana contra señora Vallejo en contra Marisol señor Winter señor Sanhueso a favor presidente a favor por la afirmativa siete votos seis en contra aprobado general nueve modificas el artículo cuarenta de la siguiente manera modificas el inciso primero los siguientes términos uno intercalas entre las palabras educación y básica la expresión parvulario dos agrégase a continuación del punto y aparte que pasa a ser seguido lo siguiente en el caso del segundo nivel de transición la certificación antes referida se limitará a dejar constancia del hecho de haberse cursado tal nivel b agrégase los siguientes incisos segundo tercero y cuarto nuevos sin perjuicio de la obligatoriedad del segundo nivel de transición aquellos niños y niñas que no pudieron cursar este nivel igualmente podrán ingresar a la educación básica con la finalidad de fomentar su desarrollo integral el establecimiento educacional al cual el niño o niña ingrese a primero básico realizará una evaluación diagnóstica para apreciar sus habilidades actitudes aprendizajes o conocimientos alcanzar en el segundo nivel de transición con el único objeto de diseñar e implementar el apoyo y acompañamiento requerido durante el correspondiente año escolar para una adecuada implementación de lo anterior los establecimientos educacionales que desarrollen estos apoyos y acompañamientos deberán informar semestralmente al ministerio de educación sobre los detalles avances y objetivos cumplidos de dicha implementación en votación en votación señor Bobadilla a favor señor Juan Salida a favor señora Girardi contra señor González en contra señor Pardo a favor señor Rey sí, muy fundamental mi voto porque creo que aquí queda claro que quienes no hayan completado la obligatoriedad del segundo nivel de transición pueden ingresar igualmente a la educación básica así que voto a favor señor Rojas señor Romero señor Sanhuesa a favor señor Santana señor Vallejo en contra señor Vinter presidente por la afirmativa siete votos seis en contra aprobado numeral diez es para este también es aditivo perdón este también es sustitutivo es para agregar el inciso primero del artículo cuarenta y uno a continuación de la frase los estudios equivalentes la siguiente expresión al segundo nivel de transición de educación parvularia en votación en votación señor Bobadilla a favor señor Fonsalida a favor señora Girardi en contra señor González en contra señor Pardo a favor señor Rey a favor señora Rojas señor Romero señor Sangüesa a favor señor Santana señora Vallejo señora Vallejo diputada Vallejo diputada Vallejo estamos esperando su votación en contra perdón presidente gracias que tiene la voz más fuerte presiente a favor por la afirmativa siete votos seis en contra finalmente el numeral once ¿sí? ¿cómo que no? bueno lo marqué por lo menos si va a votar a favor cambio su voto el prejuicio en contra el prejuicio numeral once intercálase en la letra C del artículo ochenta y seis entre el término aprobar y el artículo los la frase los programas de estudios de educación pervularia y señor Bobadilla señor Juan Salida a favor señora Gerardi contra señor González señor González en contra señor Pardo a favor señor Rey a favor señor Rojas señor Romero a favor señora Sangüesa a favor señor Santana en contra señora Vallejo en contra señor Winter en contra ¿cómo vota señor Winter? en contra presiente a favor por la afirmativa siete votos seis en contra aprobado el siguiente es a las disposiciones transitorias este numeral es sustitutivo sustitutivo es para sustituir en el artículo primero transitorio los incisos segundo y terceros tercero por los siguientes durante el primer año presupuestario de vigencia de esta ley se destinarán cuatro mil millones de pesos con cargo al presupuesto del ministerio de educación para financiar entre otros capacitaciones acompañamientos recursos pedagógicos y acciones necesarias para con los equipos pedagógicos y directivos de los niveles de transición primer año educación básico que corresponda en competencias socioemocionales de niños niñas bienestar integral relevar el rol del juego libre y espontáneo junto con los ambientes de aprendizaje que lo propicien y continuidad en la formación en metodologías propias del juego en educación parvularia interacciones de calidad y mediación retroalimentación para niños y niñas entre otras temáticas similares así como para financiar proyectos de infraestructura destinados al incremento de cobertura del segundo nivel de transición que vele por ambientes físicos contextualizados al servicio de los niños y niñas que asisten a educación parvulario para establecimientos dependientes de municipalidades corporaciones municipales creadas de conformidad al decreto con fuerza de ley número 3063 de 1980 del ministerio del interior y servicios locales de educación pública estos recursos se transferirán conforme a los criterios de focalización establecidos mediante una resolución exenta del ministerio de educación con la avisación previa y la dirección de presupuestos a partir del segundo año presupuestario de vigencia de esta ley las capacitaciones recursos pedagógicos y demás acciones señaladas en el inciso anterior así como los proyectos de infraestructura mencionados en el mismo inciso se financiarán de acuerdo a lo que establezca la ley de presupuestos respectiva debiendo en el segundo caso considerar las necesidades de intervención identificadas en el catastro del estado de infraestructura de los establecimientos de educación pública que elabore la dirección de educación pública de acuerdo a la normativa vigente en votación en votación señor Bobadilla a favor señor Fuenzalía a favor señora Girardi voy a fundamentar yo ayer planteé que cuatro mil millones para capacitación y para infraestructura que están incluso los proyectos de infraestructura están destinados al incremento de cobertura primero y segundo a velar por ambientes físicos contextualizados al servicio del establecimiento o sea que efectivamente se generan ambientes de acuerdo a las necesidades de aprendizaje en esta etapa de desarrollo y claramente cuatro mil millones a mí me parece casi un insulto si fuera solo para capacitación incluso lo podría entender pero para capacitación e infraestructura me parece que es realmente una bofetada frente a todas las necesidades y frente a lo que aprobamos en la comisión investigadora de los AFLEP donde claramente vimos que hay una situación de abandono de la infraestructura brutal de las escuelas de los jardines infantiles y claramente esto no va en sintonía con lo que efectivamente ocurre en la realidad y por lo tanto no me parece que aprobemos un presupuesto con niño para una función tan relevante y por otra parte aquí se establece una resolución exenta obviamente todas las resoluciones exentas no pasan por personalidad y yo no estoy disponible para que sigamos traspasando los recursos de mala forma que se han venido haciendo a través del Ministerio de Educación eso presidente así que voten pronto señor González en contra señor Pardo a favor señor Rey a favor señor Rojas señor Romero quiero en la cuerda no hablar pero a ver decir que cuatro mil millones es una bofetada la verdad es que yo creo que es una falta de respeto a la gente que ve tanta necesidad que tenemos hoy día en nuestro país se han entregado recursos para todo para mejorar los establecimientos para ir en ayuda a la gente necesitada en salud en educación en todo es decir si la situación económica en nuestro país fuera otra obviamente cuatro mil millones podría compartir parte que es una bofetada pero yo creo que es una bofetada por su intermedio presidente a nuestra colega Girardi a la gente que no tiene ni uno y que se está dando cuenta que se están entregando este monto ayer dije hoy día se está entregando a las municipalidades muchos recursos para ir en mejora de la infraestructura educacional de los establecimientos yo lamento estos términos de verdad porque fácil ser generoso con el bolsillo ajeno voto a favor señor Sangüesa a favor señor Santana señora Vallejo a favor Marisol a favor señor Vinter presidente por la afirmativa siete votos cinco en contra una abstención aprobado finalmente el numeral tres para adicionar un artículo segundo transitorio nuevo pasando el actual a ser artículo tercero transitorio artículo segundo el requisito de cursar el segundo nivel de transición de educación parvularia para el ingreso a la educación básica será exigible a partir del año escolar subsiguiente al de la fecha de publicación de esta ley si la publicación se realiza entre el uno de enero y el treinta de junio de un determinado año si la publicación se realiza con posterioridad a esa fecha el requisito será exigible a partir del año inmediatamente siguiente al año escolar referido en el inciso anterior o sea de aprobarse esto recién se empezaría a aplicar en el año dos mil veintitrés claro por la fecha en que estamos en votación entonces señor Bobadilla a favor señor Juan Salido a favor señora Girardi contra señor González en contra señor Pardo a favor señor Rey a favor señora Rojas contra señor Romero a favor señor Sangüesa a favor señor Santana contra señora Vallejo en contra señor Winter presidente a favor por la afirmativa siete votos seis en contra podría cambiar una votación anterior que no tiene que no tiene que no tiene que no cambie el resultado la inmediatamente anterior la transitoria número dos sí quisiera votarla a favor presidente si pudiera votar el diputado San Güez en un artículo que se rechazó de ir de acuerdo en el numeral dos en el que acabamos de votar no pues no 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 el último el penúltimo el numeral dos que acabamos de votar porque había otro numeral dos exactamente ya es un gran y no lo supimos apreciar en el mismo espíritu si le pudiera permitir votar al diputado San Güez en un artículo que se rechazó pudiera ser si hubiera se haya acuerdo porque altera el resultado no sé depende de la unanimidad del asistente diputado San Güez en que hubiera unanimidad altera el resultado por lo tanto no es posible ni aun con unanimidad ni aun con unanimidad he visto otras cosas en otras comisiones bueno aquí no las va a ver diputado San Güez tome que se cree bien no sé ahora viene ahora viene la segunda parte de este orden del día ya le ruego estimada que podamos establecer quien va a ser el diputado o diputada informante el diputado González le corresponde don Rodrigo González formalmente usted es el diputado informante de este veto que se acaba de votar podríamos pasar para yo tomar la secuencia en nuestro proyecto posterior presidente diputado Pardo le corresponde entonces mucho gusto secretaria muchas gracias vamos a continuar con el orden del día diputado Boadilla si estamos en sala no tiene un proyecto con suma es que tenemos con discusión inmediata pero tenemos escuchen lo que ocurre es que se dio una situación súper especial y yo le ruego que lo entiendan primero teníamos un proyecto con discusión inmediata lo acabamos de resolver un veto en realidad no un proyecto y paralelamente hay un proyecto de con suma urgencia eso también nos acota los tiempos son como máximo ocho días hábiles ¿no es cierto? son días corridos digamos días corridos es decir ingresó hace dos días ya ya consumimos dos entonces lo que hemos hecho dado que los invitamos o sea los convocamos a esta sesión especial es partir el inicio ¿cuál es partir? es que nos den a conocer ¿no es cierto? por parte de la autoridad del ministerio los fundamentos y alcance del proyecto que está en el orden del día que tiene que ver con un reajuste de remuneraciones y otros beneficios legales para personas que se desempeñan en los BTF para reducirlo y que además no es cierto según entendí traspasado a los servicios locales de reciente creación eso es y para esos fines me gustaría saber si él va a hablar el señor del apellido difícil que es el representante del ministerio de hacienda el subdirector don Germán von Gerstorff usted me lo dice bien y yo me lo prendo bien ¿podría presentarse usted para que todos queden conformes? buenas tardes mi nombre es Germán von Gerstorff ¿tan sencillo como eso? no, no quedó clarito pero yo también entiendo que mis colegas de educación también tenían una presentación y dado que este es un proyecto que en realidad es de educación y que nosotros hemos apoyado mucho en la negociación en la preparación quizás el ministerio de educación quiera hacer primero la presentación ¿cae en el ámbito de su competencia? sí sí presidente voy a hacer una introducción corta el proyecto para nosotros es de alto interés porque tiene relación con un reajuste para todas aquellas educadoras y asistentes y equipos directivos ¿se escucha? le estamos escuchando le estamos escuchando este proyecto repito tiene para nosotros es de alto interés es de alto interés porque repercute en educadoras que para nosotros son muy importantes tienen relación con todo el traspaso de los BTF de las municipalidades a los servicios locales y ellas tuvieron una merma en este traspaso respecto a reajuste y por lo tanto nosotros queremos a partir de esto equiparar con lo que sí recibían previamente por lo tanto las condiciones nosotros creemos que es muy relevante reparar esto de tal manera que las condiciones de estas educadoras se ajusten a lo que previamente tenían quiero decir con esto que aquí nosotros quisiéramos justamente realzar el trabajo que está haciendo la subsecretaría con los LED y la nueva dirección pública en un trabajo muy coordinado y sistemático y por lo mismo entonces tenemos la preocupación de poder poner sobre la mesa este punto que tiene que ver con reajustes remuneraciones y bonos que necesitamos que se aprueben para poder igualar las condiciones de esta de esta comunidad educativa que está en cada uno hemos trabajado en conjunto generando unos protocolos de acuerdo junto con Hacienda con DIPRES y este es el reflejo de también ese trabajo conjunto con también incluyendo a las a las educadoras en esta situación y por lo tanto también tiene ese valor de agregado de haber podido generar un trabajo conjunto para llegar a esta solución y a esta propuesta si quisiera dejar con ustedes a Germán que va a presentar el detalle de este proyecto y también los alcances que tiene para las educadoras asistentes y equipos directivos muchas gracias señor presidente gracias señora subsecretaria don Germán le ofrezco la palabra para describir el proyecto muchas gracias señor presidente un poco para poner el contexto esta discusión que esta discusión ya partió el año pasado en la discusión de la ley de reajuste y ahí en el artículo en un artículo de esa misma ley se estableció que teníamos que presentar un proyecto de ley para resolver algunos de los problemas y como parte de ese trabajo como parte de ese trabajo nosotros estuvimos informando al congreso de lo que habíamos hecho ya en marzo informamos al congreso de los esfuerzos de coordinación que se estaban haciendo ya en abril hubo un progreso un progreso importante porque identificamos cuál era el universo de trabajadores BTF que al año 2020 se vinculaban con alguna institución de carácter público y eran 18.397 personas que obtenían un financiamiento de 13.751 millones de pesos por lo tanto ya existían montos importantes y de ahí como siguiente paso nosotros nos encomendamos analizar el marco jurídico para ver cómo se relacionaban estas personas en particular los asistentes de la educación y todos aquellos que trabajaban en jardines infantiles mediante transferencia de recursos y en este análisis del marco jurídico una de las cosas más importantes fue mirar los dictámenes de la Contraloría había una serie de ellos y uno de los más importantes fue el de abril del año 2020 que estableció de que dado que estos estos y estas trabajadoras eh podrían establecer sus términos de contrato ellos mismos no les aplicaba el reajuste en el caso que estuvieron trabajando en los servicios locales de educación entonces eso llevó y es en paralelo a eso nosotros tuvimos reuniones periódicas con las asociaciones gremiales eran eh si no me equivoco eran siete u ocho y los que y los que se me escapen en este momento me van a excusar porque teníamos el movimiento BTF la federación de funcionarios y jardines infantiles BTF de la Araucanía la coordinadora nacional de funcionarios de educación inicial pública FANOR BTF la federación nacional BTF el consejo nacional de asistentes de la educación CONAECH la federación nacional de sindicatos BTF la confederación nacional BTF Chile y finalmente la confederación nacional de asociaciones de funcionarios asistentes de la educación municipalizada de Chile la confemuch y el resultado de esto de un trabajo bien intenso yo veo que mi colega Américo está ahí que él participó mucho en eso fue que el siete de julio se suscribe un protocolo de acuerdo con las asociaciones gremiales y ahí de este protocolo de acuerdo una de las cosas que que se está plasmado en este proyecto de ley los elementos claves fueron de que todos los asistentes de educación directoras educadoras pedagógicas de los jardines infantiles administrados vía transferencia de fondos de los servicios locales de educación pública serán sujetos a los beneficios que establezca la próxima ley de reajuste pero eso es futuro además como no obtuvieron por los dictámenes de la Contraloría un grupo de ellos estimados en alrededor de dos mil seis personas que fue por la la dirección de educación pública la que nos dio esa información nos comprometimos también ingresar una iniciativa legal que conceda a este grupo de trabajo los beneficios de reajuste de remuneraciones el aguinaldo de fiestas patria y el bono mensual establecido en el artículo sesenta y siete de la ley de la ley veintiún mil trescientos seis lo que hace esto en el fondo es dar un bono adicional a la gente con rentas menores y dado para que estos trabajadores que no hubieran recibido porque hubieron algunos de los trabajadores que sí recibieron de sus empleadores por la negociación que hicieron recibieron los beneficios de reajuste pero para todos aquellos que no hubieran recibido todos los beneficios de reajuste se estableció un bono especial compensatorio de cuarenta y cien de cuatrocientos mil pesos por persona esto fue el acuerdo que finalmente se plasmó en un en este proyecto de ley que le estamos presentando hoy como decía la cobertura los principales beneficiarios de esto son directores educadoras de párvulo asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos de educación parvularia financiado por la Junji vía transferencia de fondo y que fueron traspasados a servicios locales de educación pública y la como decía las estimaciones de la dirección de educación pública los que no recibieron el reajuste corresponden a dos mil seis trabajadores entonces lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto de ley es permitir que esta gente que estos trabajadores a futuro lo puedan hacer y además el proyecto de ley otorga en primer lugar el reajuste establecido en los incisos primero y décimo de la ley de reajuste anterior y este porcentaje de reajuste se aplicará a todas las remuneraciones asignaciones beneficios y demás restribución en dinero imponibles o no imponibles y aquellos que tengan derecho a los trabajadores el reajuste no será aplicado al personal que ya los haya recibido porque lo negociaron con sus propios empleadores y además para este año dos mil uno se concede por una vez un aguinal de fiestas patrias para este año dos mil veintiuno y además a partir del día siguiente la publicación de la presente ley por eso que le pusimos suma urgencia y hasta el treinta y uno de diciembre se les otorgará el bono mensual establecido en el artículo sesenta y siete como decía llamado rentas menores y finalmente como hubo una merma durante el año se concede un bono compensatorio que ascenderá a cuatrocientos mil pesos para quienes desempeñen un cargo de una jornada completa y proporcional en el caso de que esta fuera inferior la jornada aquí vale quizás aclarar que el bono se estableció fue importante en este acuerdo con todas las asociaciones porque algunos recibieron algunos beneficios pero como la casuística es tan grande al final se estableció de que probablemente algunos van a ser compensados en exceso y algunos no van a ser compensados completos pero las asociaciones prefirieron privilegiar la oportunidad de lograr esto que entrar ahora en un proceso que haya que calcular persona por persona cuál fue la merma que tuvieron durante para decirlo en términos redondos la primera mitad del año entonces finalmente nosotros vamos a proveer el reajuste que se dio para los próximos cuatro meses del año eso tiene un costo de 170 millones de pesos se va a pagar el aguinaldo de fiestas patrias para todos estos funcionarios a menos que lo hayan recibido su empleador eso tiene un costo de 144 millones de pesos el bono de rentas mínimas también se va a pagar por cuatro meses y eso tiene un costo de 235 millones de pesos y la parte más costosa es el bono para el fisco por supuesto no para los para los beneficiados el bono compensatorio sería de 798 millones de pesos para un total de un costo de este proyecto de 1348 millones de pesos y eso sería mi presentación muchas gracias por su atención muchas gracias don Germán hay alguna otra autoridad representante del ministerio de hacienda que vaya a hacer uso de la palabra del ministerio de educación me lo señalan algún señor señora diputado diputada presidente diputada cristina girar si presidente nosotros tuvimos una una reunión con el contralor a propósito de este tema porque nunca entendimos por qué si los asistentes de la educación recibían el bono las BTF no lo recibían y no estaban sujetas a reajuste porque no sé de dónde salió esa interpretación entonces sería o sea porque además el ejecutivo asumió de que efectivamente había un problema en la ley si la ley es clara esto va para los asistentes de la educación las BTF quedaron incorporadas en los asistentes de la educación en el estatuto entonces nunca entendimos muy bien por qué se generó este problema yo no sé si lo podría aclarar el ejecutivo más allá de que se esté tratando de resolver pero yo creo que el problema nunca existió simplemente se mal interpretó no sé cómo lo leen ellos Don Germán está en condiciones de responder la consulta hecha por la diputada Girardi yo preferiría que fuera que fuera un abogado pero sencillamente además que yo el año pasado no estaba en este cargo así que con la ley de reajuste no fui el que interpretó eso pero en definitiva nosotros lo que leímos y por tanto por eso estamos haciendo un cambio legislativo es de que la Contraloría en ese en ese dictamen del 20 de abril del año del año 2020 estableció y le puedo leer un poco lo que lo que puedo hacer es leer lo que dice ese dictamen es decir el resumen y de ahí que es bastante es bastante categórico es bastante categórico y en el sentido perdón perdón presidente si puedo interrumpir un segundo diga si aporta yo conozco el dictamen y todos conocemos el dictamen el tema es que ese dictamen surge en forma posterior a que el gobierno reconoce que hay un error en la ley por eso nosotros nos reunimos con el Contralor y ese fue su argumento entonces lo conozco el dictamen de todas maneras presidente para no perder tiempo porque yo ya lo conozco en todo caso es un tema de la Contraloría y hasta donde yo sé la Contraloría es autónoma y no tiene que necesariamente seguir el predicamento que el Ejecutivo plantea sino que hace un análisis ¿no es cierto? de fondo y forma de la ley lo que importa ahora es corregirlo y yo espero que el proyecto que nos acaban de dar a conocer lo haga de buena forma y yo plantearía como una sugerencia a nuestra Secretaría que naturalmente como tenemos algo más de tiempo podamos escuchar a la contraparte ¿y quién es la contraparte? evidentemente las asociaciones y organizaciones que representan ¿no es cierto? a estos funcionarios BTF que fueron afectados por esta interpretación que yo no voy a entrar a calificar pero que está hecha por la Contraloría General de la República y requería entonces ley y aquí la tenemos y espero que la podamos ¿no es cierto? ver bien secretaria entonces para la próxima reunión inmediatamente invitar al mayor número de organizaciones de las BTF también entiendo entraron los asistentes de la educación y para precisar bien el contexto estamos hablando de aquellas funcionarias funcionarias en las cuales se encuentran directores de jardines infantiles educadoras de párvulo asistentes de párvulo ¿no es cierto? y otros que al ser traspasadas a los SLEP o sea a los servicios de educación pública no les fue considerado el reajuste de remuneraciones y tampoco algunos bonos y asignaciones eso es lo que es ¿cierto? ¿estoy lo correcto? ¿estamos de acuerdo en eso diputados diputadas? ¿presidentes? 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 disculpe diputada Girardi voy a ofrecer la palabra a la diputada Camila Vallejo gracias presidente tengo una duda del ejecutivo respecto al proyecto que viene a reparar esta discriminación a todas luces arbitrarias y más allá del origen del problema que comparto con la diputada Girardi la duda y el cuestionamiento ¿por qué se genera esta discriminación además a mujeres mayoritariamente son las que trabajan en este ámbito no hemos juntado con ella en varias oportunidades los parlamentarios en Estados más fuera del Congreso manifestándose pero lo que ellas nos plantean y planteo esta pregunta también como un poco a nombre de ellas al ejecutivo es que ¿por qué se menciona solamente a los servicios locales de educación y nada a las corporaciones y las DAE porque había también lugares ahí donde se pagaban entonces nuevamente se produce entre las educadoras vía transferencia entre las que están en servicios locales y las que todavía siguen en el sistema municipalizado entonces quería hacer esa pregunta a ver si nos podía responder el ejecutivo para aclararle también a las educadoras de parte diputada señor don Germán ¿quién puede y está en condiciones de absorber esta pregunta? agradecería me lo indicaran yo lo único que puedo decir es que nosotros siempre estuvimos preocupados de los establecimientos de los jardines infantiles los DAEM son de la administración de educación municipal que claramente estaban fuera del problema por lo tanto si usted mira en la presentación que yo entregué tenemos un listado de todas las asociaciones gremiales que fueron parte y si mira ahí ellos fueron los que estuvieron trabajando con nosotros desde después que pasó la ley de reajuste y por lo tanto los DAEM nunca fueron nunca fueron un tema sencillamente porque además tienen otra función y nosotros como digo incorporamos este universo estuvimos revisando este universo de 18.397 trabajadoras y trabajadores que están en los BTF y vimos de los cuales había unos 2.000 que no recibieron el reajuste pero los otros los otros los otros 16.300 sí lo recibieron y por lo tanto ese es el universo nosotros vimos ese problema y fue el problema que estuvimos tratando de resolver el tema de los DAEM no se nos planteó en esta discusión y como digo una de las cosas que nosotros tenemos una preocupación en esto es que si bien nosotros estamos dispuestos a escuchar cuál es el problema específico con los DAEM a mí me preocupa que y como yo tengo muy claro que la posibilidad de traspasar el acuerdo con el que llegamos con estas ocho asociaciones gremiales es una decisión del Congreso el que nos permitirá resolver el tema nosotros estamos haciendo una propuesta pero creo que también hay un sentido de urgencia por ambos lados por las asociaciones gremiales y por el lado del Ejecutivo de tratar de resolver este problema lo más pronto posible yo creo que en el sistema municipalizado hay otro tipo de problemas también pero que pueden ser parte de la mesa del sector público que podemos ir abordando a medida que vayan ocurriendo nosotros como digo tenemos algún sentido de urgencia de resolver el problema para estas dos mil dos mil dos mil trabajadoras de la educación parvularia Gracias don Kerman ¿les parece diputadas y diputados y especialmente diputadas Girardi y Vallejo que dado que vamos a convocar e invitar a esta comisión a los representantes de esos gremios los dejemos pendientes porque si hay alguna materia que no está adecuadamente resuelta o porque no estuvo en el ámbito de las conversaciones como decía don Kerman o porque no se abordó bueno lo que hará en evidencia ¿no es cierto? cuando dialoguemos y hagan sus presentaciones los dirigentes ¿les parece? Sería muy importante presidente que esté alguien del ministerio de la DIPRES en esa sesión además de la educadora y técnico perfecto me parece razonable que invitemos a la subsecretaria de educación parvularia la señora honorato y también a un representante de la DIPRES por supuesto así que don Kerman desde ya le extendemos la invitación para los efectos de que pueda usted escuchar le va a servir a usted nos va a servir a nosotros porque si hubiera algún ámbito que no fue considerado bueno va a tener la información de primera mano ¿no le parece? Muy bien Ok Habiéndose entonces cumplido el objeto de esta sesión se levanta